Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y esto es el Caldereta de Nanay Oren. Ready para pick-up na po' siya. Ayan, el Puchero. Yummy. Kininyahan. Diba? Yummy. And, ano nga to? Inihau na manok with sauce. Sarap. Yyou de J. Kinina. Stanina. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Stop piss. I'm ready. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.